Bueno, Loki, nos llamáis, me he retrasado si queréis, pero dormidme y acabo de llegar al infema, ya estamos acreditados a tope, madre mía, vamos a buscar a ZT, esta gente que el hype es muy, muy grande, locos, muy, muy grande. ¿Qué pasa, manes? Pues sí, manes, la verdad que el viernes de la que llegué a Madrid fui a casa de mi colega donde me quedaba de dormir, pues se nos fue un poquitín de las manos la situación y la verdad que, pues me lié, me lié en la noche y cuando me quise dar cuenta la alarma que puse la había puesto para los días de entresemana en vez de para el sábado y una cosa y una otra y había quedado para desayunar con el Z a las 8 y algo antes de ir al infema y al final pues aparecí sobre las 12 o 12 y algo, así que bueno, en lo primero espero que os guste mucho el vídeo, espero que los reventéis a likes, ya vais a ver que es un pelín largo pero os tengo que decir que merece muy mucho la pena, es durante todo el día, de acuerdo, hasta el domingo incluso un poquitín ahí que grabamos por la mañana y bueno, pues para empezar ya viste eso, ahí la acreditación, madre mía, Lopi23, había otros que tenían estéreo de gamer, había otros que traían simplemente canal de YouTube pero bueno, los más súper dotados, pues traía nuestro nombre, nuestro nick de YouTube, ojo que era muy difícil de saber, el lugar estaba pues súper petao una multitud de peña que flipáis, había colas para todo, había, bueno, muchísima peña, tíos, desmesurado la cantidad de gente que había ahí, la verdad y bueno, pues ya veis como estaba la movida por dentro, la verdad que llegué un poquitín ahí a lo solitario y bueno, pues es grande de cojones aquello, eh tuve que ir a buscar a la peña, tuve que ir a encontrarme con ellos que están pues digamos en la zona de Playstation que había unos gradas y tal y lo dicho chicos, el vídeo pues irá alternando diferentes pues trozos de vídeos, trozos de fotos, momentos con toda esta peña, con Zeta, con Pollo One, Spurs, VTuber, Ernest, Gazeta, bueno, Rai y tantísimos que hoy estuvimos ahí juntos, la verdad que tengo que agradecerse, agradecérselo a todos y a cada uno de ellos por hacerme pasar un sábado tan de putísima madre porque pese a no conocernos en persona, era como si fuésemos ya, no sé, como amigos de toda la vida tío, porque o sea, no sé, la sensación, se lo decía a ellos y tal, era como no sé, de pasar, de hablar tantas veces por Skype, por Twitter, por Youtube en general, pues no sé, como que ya tienes ya esa complicidad y solamente cuando lo ves en persona ya es como la hostia puta, así que tampoco quiero darnos mucho a la chapa, vamos a dejar que las imágenes hablen por sí mismas y bueno, vamos a ver, espero que os guste, lo dicho, reventad a likes, suscribiros y comentad aquí abajo lo que queráis, ¡vamos con ello! El petazo de Peñahí es bastante considerable, locos, pero bueno, a ver si encuentro a estos perros, porque aquí, vamos, tengo que soltar una pita en un barrio, hablando más perdido que perdidín, ¡vamos! Pero bueno, vaya, tres maricones que tengo aquí, la Virgen, aquí, Pollo Guant y Gajal, aquí hay tres por él también, tres por él, aquí tienes a Suso, que ganó la Fotestars, Saluda, saluda, Suso, bueno, aquí al hermano Z, por fin, los Verosco, por fin, encuentro a estos hijos de puta ruta, son amigos, Pinielopi, Pinielopi sin the house, madre. Nos vemos ahora en directo, Periscou, Periscou, Pinielopi sin the house, muy interesante, full de peña, tíos, joder, no voy a llamar a... Y nada, tíos, voy a ver si me pierdo por ahí con esta gente, nos damos un poco de amor anal o algo y... Bueno, en dos videos... Y a fuego, manes, cago, tíos, a fuego ahí, joder, joder, ahí, joder, ahí, adelante. Un saludo para tus fans, tío. Pues eso, en primera instancia nos encontramos con Pollo One, con Skullcandy alias Suso y con Z de Z de fútbol y luego pues ya nos encontramos también con Chigre y con Rai que aparecieron por allí fuimos a dar una vueltina porque estaba toda esta peña también por ahí un poquitín desperdigada digamos ahí veis ya a Buller y a Stereo de Gamer, bueno media cara de Stereo de Gamer y la otra mitad de Steve la madre que lo perdió Stereo, Biputer ahí también apareciendo bueno esto era una movida del Assassin's Creed que de saltar desde abajo mirar ahí que cosplay tío de Auron tío bueno también aquí, bueno fui haciéndome fotos con una pila peña que flipáis con peña que iba a disfrazar por ahí tíos muy 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 jarto y la verdad que la peña se le ocurre a la hostia, eh, la hostia ahí veis un tractor simulador, o sea, un simulador de tractor aquí pillamos unas ilustraciones súper guapísimas locos bueno lo de Twitch, ahí estaban haciendo streams continuamente y aquí bueno pues lo de Disney y esta la sacada padre con la familia entera que va disfrazada de Witcher locos, increíble un maricón aquí el maricón aquí menuda polla me comería ahora mismo que grande tío, que grande bueno, saludos a tus fans tío no te vas a ir interesante lo tira todo, lo tira todo el opi mira quién es ahí la gaceta de antes ¿eh? ay, 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 ay que, vamos a saludar, saluda a tus fans Buyer tío hola chavales hola debes darme gusta ahí a tope este vídeo de opi este vídeo dejo, dejo la magia que hable oh my god pero una pregunta ¿quién y el máximo goleador de la historia de la selección española? contesta David Villar pues claro tío como debe ser como debe ser viva Otoña ojo madre mía viva Franco, viva la rey unas palabras para tus fans tío para el sol con la camisa me cago en Dios chaval me cago en Dios perdón, no quería hacer publicidad pero si tienes la polla bien gorda y quieres que te la coman el opi subnormal los reyes del contranabo las reinas del contraataque yo me parto la polla tío vaya que la mire chaval madre mía me jode el plano del juego en el estilo oh, oh, hola hey, Steve in the house yeah, yeah jajaja no me veréis rapear porque me parece que es normal jajajaja jajajaja ya lo oyes tío jajajaja 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 a ver, a comer mira que pila maricones ojo, vamos a comer polla ganando fama a todos mira, vamos a empezar por orden Robert de cabos que vas a comer? polla doble doble para polla hay a tu tío Ray polla y huevos polla con chocolate polla con chocolate pollo pollo va a comer polla con chocolate blanco no chile aquí yo me voy a comer un buen árabe ahí un buen árabe? un buen árabe le voy a decir Juanlumanes yo pollas deluxe pollas deluxe tío y Ernest yo pollas fritas pollas fritas te has dicho vale? fuera de cámara voy a caer niños no me la pese te voy a hacer un trabajo si, vamos a hacer un trabajito juntos digamos que esa barba vamos pues si tío madre mía madre mía cago en la puta tío bueno pues la comida de polla fue bastante bastante abundante aunque al final decidimos ir al mcdonalds como postre eh el principal fue comernos las pollas unos a otros y luego ya pues nos fuimos al mcdonalds tranquilamente que te va a tomar por culo la verdad pero bueno había que ir allí a comer sano de acuerdo? luego bueno pues dentro a mirar aquí tenéis una foto con Tony en sí que tuvimos ahí bueno un cachincones luego mientras casteaba y toda la movida también pues mirar en que he conocido en persona a Eude y a Rem ahí estábamos en la zona digamos la zona deep esta de Twitch que ibas ahí te daban pues eso un café o unos refrescos lo que te apeteciera y tal eh para la peña que llevábamos la movida esta de de la acreditación pues te dejaron entrar ahí tú te tomabas tu Coca-Cola o tu Fanta o tu café o te comes otra polla o lo que quisieras ¿no? luego mira también me encontré ya el top de Cora eh que me hizo una foto me hablé un poquitín con él la verdad que es un auténtico un auténtico fenómeno y pues súper no sé súper agradable la verdad que me pareció súper agradable y luego bueno pues seguimos también dando una vueltina por allí y flipé la verdad con este con este coche que tenía ahí partido a la mitad ¿de acuerdo? no sé porque normalmente suelen pues tener eso un coche normal y le meten dentro aquí ya estaba partido a la mitad ¿no? no sé y ahora vamos a ir con los últimos clips del día sábado en la Madrid Race Week y luego ya iremos pues al domingo un poquito muchísimas gracias a todos ahí está ya ahora vamos a hacer la entrega oficial yo pediría que viniera una de nuestras azafatas ¿no? ¿qué pasa con vos? sí vaya carrera que locos vaya carrera jacondeados ojo eh Fugier está triste porque perdió el Barça tío por supuesto 2 2 2 2 2 2 y lo más alto del podio Y bueno, pues al final del día Nos fuimos a cenar a una especie de Foster Hollywood Para que os hagáis un poco la idea Solo que era, digamos, de otra cadena o lo que fuera Y tenía una salsa de Jack Daniels que flipáis Lo buenísima que estaba Pues ahí nos pillamos la última fartura del día Nos tomamos unas garimbinas Luego algunos se fueron de fiesta Otros pues yo ya que estaba en la putísima mierda Pues tiré para casa porque no podía ni con los cojones Y la verdad que fue, digamos, la guindilla del día Porque fue un día increíble conocer a tantísima gente Conocer a toda esta peña de puta madre Que si os caen bien viendo sus vídeos, tíos Y por eso los llegáis a conocer en persona Pues sinceramente solo, pues digamos Emponderará la persona que creáis que sea Porque son una peña de putísima madre Súper cercano, súper... No sé, tío No sé, no sé cómo describir La verdad que yo iba con una expectativa Muy en plan, seguro me van a caer bien Y aún así superó la expectativa Porque ya os digo que gente de 10 Y sobre todo, pues eso, para peña, pues por ejemplo Que bajamos de Asturias O que, por ejemplo, el pollete Que vino de Galicia Chigre también de Asturias Y que, bueno, que como que... Que te arropan, tío Que no te dejan solo En plan, por ejemplo, a mi Z Pues luego me llevó a la casa de mi colega Luego Big Puter nos llevaba también en coche A otros sitios O sea, quiere decir que... Que gente cercana no en plan Hala, venga, así vamos juntos Nos vemos allí Luego después de allí Cada uno para su sitio Y no, bueno, luego se salieron de fiesta Esto, luego la casa de caseta Que la estáis viendo justo ahora Y era... Eso era, digamos El punto conclave De las violaciones anales Esta foto ya fue del domingo por la mañana Donde... No sé si lo apreciaréis Pero justo delante de Spurs Que está sentado con una pose un tanto gay Hay una botella de vodka Que se estaban petando A estómago vacío Entre Spurs y Chigre De acuerdo A esto hablamos por la mañana O sea, se metieron unos latigazos ahí de vodka Que yo me quedé con los huevos En plan Oh my fucking goodness Y bueno, luego nos fuimos a echar un partidín Ahí de... De fútbol... De fútbol sala Muy, muy sano Os dejaré ya con el último clip Que ya no tengo nada más grabado Y... Eh... Bueno Sí que tengo algo más grabado De acuerdo Que lo subiré en otro vídeo Porque se merece que sea Eh... Únicamente subido Aparte Digamos que es... Una sacada de rabo Bastante importante Y nada chicos Os dejaré con el último clip Ojo al final del vídeo Porque es una... De la verdad Es un baile erótico sexual No apto para menores de 18 años Y nada Lo dicho Si os gustó el vídeo Pues reventad el like Si os gustó el contenido Lo que sea Suscribiros Comentad lo que queráis Aquí abajo Que os haya hecho gracia Lo que sea Y nada Vamos con ello manes Adelante, adelante Yo ya me despido Un abrazo Os quiero mucho Y os quiero sobre todo Eh... A esta peña que sale en el vídeo tío Y... A lo mejor a alguno que no haya salido Porque en ese momento no grabé Que no se ofenda Pero es que hubo tantísimas cosas Para grabar Y tantísimas cosas Para hacer Que o hacías una cosa O grababes O tal vez haciendo cosas O sea que Tampoco pude tan... No sé Grabar todo, 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 todo Y a lo mejor Que no sale mucha gente Que tendría que haber salido ¿De acuerdo? Así que nada chicos Lo dicho Un abrazo Y vamos con el último cachín Y vamos con el último cachín Madre mía La caseta en la house Con la mano no vale Es un normal Si parece un puto walking death Chaval Que sueño tío Durmío tres horas de mierda Loool Mira Chigrinski La mejor camiseta de la historia Tío Ahí con dos cojones Steve The Gamer Es un maricón Vale chavales ¿Qué pasa manes? ¿Qué pasa manes? ¿Es el puto gallego? Ah man Mira Chigrinski Saluda maleteros Steve The Gamer Pasa duramente Por las alfombras Las noches Necesita cobijo Y un sitio Para trasnochar Hola Hola Ya me comería ahora mismo Que grande tío Que grande Bueno Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión No he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Vaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado